¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video, yo soy su compa Ahmed y pues en este video les voy a hablar un poco sobre, les voy a dar unos tips, unos pinches secretísimos wey de cómo hacer live stream, pero sin tanto pedo, sin tanta pinche mamada voy a hacer un video explicándoles cómo hacer pinche stream, pero sin importar su pinche presupuesto así es wey, así es wey, les voy a explicar lo básico para que no se metan en pedos y para que puedan iniciar con este desmadre, a gusto wey, sin gastar chingo mil pesos no, la chingada, no, bien, vamos a empezarlo, ¿les parece? todo bien, vamos, vamos a empezar wey, con lo básico yo no empecé con esta compu, así que no voy a usar esta compu, de hecho ven, 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 acabo de mandar una chingada, kawamo, aquí está el kawamo pero no, chingada también, permítame lentito vamos a usar esta laptop, esta laptop pues no está tan poderosa de hecho está algo sócara, tiene 4 de ram nomás pero quiero suponer que teniendo un i7 de procesador debería poder levantar la chamba así que vamos a hacer el cale con esta onda, ¿no? y no voy a usar la cámara esta con la que estoy grabando, vamos a usar esta camarita es una de las más usaditas por su practicidad, es una Logitech C920 y tampoco vamos a usar el micro este, vamos a usar un micrófono más pedorrín de hecho, pues en este momento no lo estoy usando, así que todo bien y la laptop, y con eso debería funcionar para hacer el directo pero los veo en un momento muy bien amigos, ahora me encuentro por instalar el programa para hacer los live streams en la laptop, el programa que yo uso es OBS, OBS Studio, entonces a ver un momento de pendejes ahí he hecho hasta cambié la silla por una más culera para que se sienta de menos presupuesto ignoren la iluminación porque la iluminación sí está chila pero fuera de eso, chingada, todo bien, a ver primeramente lo que queremos será buscar el pinche programín en internet y ya que lo encontramos, pues ya nada más le damos a Studio, creo que esta parte la voy a tener que regrabar para que vean cómo lo busqué en la pantalla o tal vez no, YOLO let me google that for you ok, vamos a buscar la versión de Windows, claro que sí o Mac o Linux, no sé lo que usen pero, me vean como verán, tengo un desmadre aquí están los pinches monitoros, pero yo estoy aquí en esta madre YOLO, si este experimento funciona la neta voy a usar esta laptop para streamear y la computo más para juegos y eso estaría el putazo pero la verdad no sé qué pedo, por eso es un experimento claro que sí pinche heavy aquí está el pinche OBS Studio entonces ya lo descargamos tranquilamente y sale esto, porque ahora es OBS Studio OBS Live al principio pues tenemos nomás una pantalla bastante tosca bastante triste, que es una pantalla negra aquí vemos que está el audio del escritorio y el audio del micrófono este es el micrófono de la laptop que está incluido, un micrófono todo socro debo exponer entonces vamos a ver si puedo iniciar una grabacioncita pero antes de iniciar la grabación ahora sí vamos a hacer una prueba le voy a instalar la webcam le voy a poner el micrófono que está en esta cámara a este pinche laptop y voy a hacer el cable si todo funciona se los haré saber ahí nos vemos excelente aquí tenemos OBS de hecho excelente oh ya funciona a ver mis amigos aquí podemos ver el look infinito que produce el grabar tu pantalla aquí tenemos OBS aquí abajo está este es el audio del del micrófono de la laptop este es el audio del escritorio o sea del juego que tengas corriendo en la compu del programa que estés viendo del video que estás reproduciendo de la música que está sonando ahí se va a ver replicado audio de escritorio después de esto aquí tenemos las escenas estas son las escenas de prueba que creé que son básicamente la cámara aquí vemos la capturadora pantalla y de fondo tenemos el juego que en este caso es Zelda más horas más que lo tengo en un emulador no es capturador ni nada aquí tenemos las escenas aquí podemos crear las escenas que queramos yo tengo varias en mis live streams diarios tengo varias escenas aquí como es una prueba pues está esto muy básico también puedes poner efectos de sonido aquí es donde programo aquí tengo mis animaciones aquí es donde pongo también aquí es donde pongo linkeo para el archivo que está online en Streamlabs ahí reproduce mis animaciones las de cuando alguien se suscribe cuando hay un host cuando hay un nuevo follow en Twitch todo eso está linkeado desde aquí a Streamlabs para que se reproduzca la animación correspondiente además aquí tengo los overlays y muchas cosas adicionales que son como les mencionaba para impundirle personalidad pero no es verdad realmente en este estallo como están viendo en este momento o sea ahí está la camarita me están escuchando están viendo la pantalla así que shig es madre que más se ocupe lo demás es más extra aquí podemos ver otras cosas como donde donde quieres guardar tu donde quieres guardar tu que está reproduciendo aquí está configurado para transmitir en Twitch por default no sé por qué bitrate el bitrate este te va a servir para dependiendo de tu conexión a internet la calidad del video generalmente mientras mayor sea el bitrate más difícil es que que el livestream vaya fluido si no tienes partner si tienes partner pues te la peli pero yo por ejemplo manejo regularmente un bitrate de 3.500 4.000 porque pues tengo un internet que lo soporta sin embargo aún así ha sabido que hay problemas de vez en cuando por lo cual lo básico recuerdo yo haber iniciado con un bitrate de 1.800 2.000 máximo 2.200 y fui subiendo a medida que fui mejorando fui contratando más internet y ya después fui haciendo pruebas y hasta la actualidad donde ya se está tratando mejor aquí configuran el audio aquí tienen la salida del video de hecho aquí no la puedo configurar porque está la salida activa porque está grabando así es y así como esto también tienen pueden configurar teclas para personalizar el asunto de su livestream aquí tienen el audio así como aquí creamos una fuente de video que graba la pantalla que graba la salida del audio o algo adicional aquí pueden meter pues todo eso que tienen dos micrófonos porque son bien pinche mamones y tienen un chingo de feria y gastaron en pinche cuatro micrófonos aquí van agregando dos micrófonos capturar el juego no capturan el juego obvio ventanas si quieren transmitir video reacciones o cosas así por ejemplo eso les sería muy útil porque así nomás capturan la ventana de su navegador ya sea Chrome ya sea Firefox ya sea Explorer el que quieran lo pueden grabar por aquí aquí pueden agregar una escena dentro de una escena because fuck you aquí en el dispositivo de captura de video pueden agregar ya sea la capturadora gráfica para los juegos o la cámara que van a utilizar para esto fuente multimedia como los overlays por ejemplo yo los tengo fuente multimedia galería de imágenes nunca lo he usado la verdad no significa imagen es tal cual una imagen no vas a estar reproduciendo un video no vas a estar reproduciendo un gif nada es nada más una imagen fija que va a estar ahí puede servirte si es un overlay que lo tengas animado los míos están animados por eso los tengo en fuente multimedia si no no lo estuviera animado ahora está cual la ventana pero no estoy seguro cuál es la pinche diferencia yo supongo que navegador son las opciones como en el caso de mis animaciones que las tengo linkadas a Streamlabs ahí es donde te sirven por ejemplo porque nada más abres una celda le pones ahí el nombre de tu pinche navegador yo aquí en mi caso tengo un link en vez de OBS Studio aparece el link a Streamlabs con el recuadro de la animación ya nomás le doy las dimensiones a qué hora se quiere que se reproduzca y aquí pongo el link para ese archivo que quiero que reproduzca como les digo esto es en caso para las animaciones por ejemplo así que no es verdaderamente súper necesario a fuck that vamos a quitarlo ¿está seguro? claro que sí la magia está funcionando la magia está funcionando ¡wey! a ver ahí está ahí está está la cámara no la moví porque pues pendejo o sea no mames huevo te ayuno en chingo si la muevo para que quede exactamente en el cuadro así que aquí está funcionando se oye el micrófono estoy usando el micrófono culero en el laptop no un micrófono chilo y ahora nada más para asegurarme de que se vea el juego excelente este es el micrófonito que uso con la cámara este micrófono voy a cambiar aquí un poco prioridad a la cámara por unos momentos espero que vean bien lo que está ocurriendo muy bien como les mencionaba este es el micrófono que uso enfócalo enfócalo paro madre que no lo enfoque bueno este es el micrófono que uso con la cámara con la cámara este micrófono como podrán ver es un chingo de cable porque pues lo uso para poder grabar a distancia sin embargo tengo uno similar este es un lavalier de marca boya boya pero tengo otro de una marca newer si mal no recuerdo que está mucho más chiquito está mucho más culero pero costó 50 pesos este costó aproximadamente 400 350-400 pesos no es tan imposible la webcam pues de igual forma de igual forma la webcam si costó si esta la pueden encontrar en Amazon en aproximadamente mil pesos mexicanos así que si es un gasto sin embargo es porque la cámara está chingona o sea graba a mil ochenta no es la más pro no graba a 60 cuadros pero está chingona o sea se paro entonces si como este video es para livestream de ultra bajo presupuesto y pobreza no en aquella cámara nada de eso no 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 vamos a enfocarnos en el bajo presupuesto o me aproximo entonces también estoy usando un control de Xbox 360 de hecho el más jodido que tengo pero está excelente muy bien amigos entonces básicamente eso es para iniciar los 6 livestreams no ocupas tener chingo mil pesos invertidos en tu equipo no ocupas tener la cámara más chingona ni el audio más chingón ¿todo eso ayuda? claro que sí porque así tu stream va a ser más disfrutable por así decirlo sin embargo no lo ocupas para iniciar entonces amigos básicamente eso es todo espero les haya gustado espero les haya servido déjenme en los comentarios si de verdad les fue útil este tutorial si funcionó pueden mandarme videitos ya sea por Discord ya sea por Facebook ya sea por Twitter estoy muy activo en casi todo excepto en Instagram pero en pichi todas las ramas de redes sociales al chingazo ahí estoy ahí me pueden encontrar o si no únanse al Discord ahí está en la descripción y también lo voy a pinche linkear en el primer comentario a lo mejor ser más mamón jajaja muy bien amigos eso es todo por mi parte mi nombre es Emeth y nos vemos la próxima saludos amigos adiós ¡Gracias! ¡Gracias!